Caguato pistache! Puro caguato pistache de rinfa Acuanta la bolsa, acuanta la bolsa Adiós la bolsita Los salimos! ¡Chiles! ¡Los salimos! ¡Chiles! Ay que te muero! Ah! ¡Aquí! ¡Fuera! 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 la verdad el 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 Ofrecer獅otra Se me va a regañar Se me va a regañar Dale, dale, dale porque ahí viene su patata Si me va a regañar porque viene mucho No, bien que venga atrás. Tu papá es mamón Si, pasó para allá Oye, ya viene tu papá Ya lo vamos a estarnos lidtos arriba Ya, hombre, ya Vamos a llevar la manila Ay, está mamona Sí, está bien, sí Por lo menos fueron ¡Usted! Un uno por allá otro por acá ¡Usted! Sí, déjame yo ya Ibró el video ¿Hubo crees que me estoy viendo que alguien ? ¡¿Woohoo?! Miren, vamos a estar viendo el video ¿Qué tal? ¡¿Quieren verte?! ¡Miren, todos se nos estás viendo! ¿What?! ¡¿Qué tal?! ¡Como si viniera con un video! ¡A ver!